¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando T-Off-Road y vamos a darle empezar. T-Off-Road, vaya nombre, pero bueno. Tenemos Free Run, Fuel Run, Time Trials, aquí hay configuraciones. Ese es mi vehículo, creo que solo tengo ese. More Cars, more no sé qué. Free Run, Fuel Run. Ahora vamos a entrar a Free Run. A ver qué encontramos por acá. Soporte para Justin. ¡Uy! ¿Qué pasó? No hay. No tenemos soporte para Justin. Ok, aquí es modo libre, literalmente. A perro, hay varias cámaras. ¡Oh, eso está buena! ¡Oh, se ve padre! ¡Oh, ya se está poniendo todo borrosito! Significa que voy en pura reatiza. Ok, ¿esto para qué sirve? No sé ni para qué sirve esto. ¡Oh, la bestia! Bueno, aquí creo que no va a haber nada interesante, así que mejor vamos a entrar a Fuel Run. Vamos a entrar a Fuel Run. High Score es cero. ¡Start! ¡Oh, oh, oh! Se me acaba el Fuel y tengo que llegar al siguiente Fuel. Agarro, agarro, agarro. ¡Eh, eh, eh! ¡Baboso! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Reverseas algo, haz algo de provecho. Ahí agarro el combustible de reversa. ¡Ay, mero! ¿Por qué voy de pura reversa? No tiene sentido. ¡Ah! De hecho creo que se conduce mejor de reversa. Aunque usted no lo crea. Y luego, aparte, va de reversa, pero no va lento, sino que va en pura reatiza. ¡Eh! ¡Cálmate, cálmate, loco! ¡Acelera, acelera, acelera el chofer! ¡Acelera el chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí mero, ahí mero! ¡Ahí se endereza, ahí se endereza, ahí se endereza! ¡Ya me quedé sin Fuel! ¡Oh, no! Vamos a ver cómo va la otra modalidad de juego. Time Trials. Uno, vamos a jugar este. Este como que sí, este sí hay un camino. Este sí hay un camino que es seguir, no como en los otros. Creo que, en conclusión, pudiera decir que esta es la mejor modalidad. ¡Ah! Pero me acabo de dar cuenta que valió chorizo, porque salí bien lento, y ya como salí bien lento, ya perdí tiempo, y aquí es por tiempo, nene. ¡Oh, te pasaste de lanza! ¡Te pasaste de lanza, perro! ¡Ahí está! ¡Ah, sí, sí, sí se hizo! ¡Sí lo logré enderezar! ¡Oh, cuidado, cuidado, señorita Laura! ¡Cálmate, señorita Laura! Este da como 30 vueltas, se la baña. ¡Fum! ¡Ahí está la otra puerta, ahí está la otra puerta! Sigo sin saber para qué sirve este botón de pausa. O bueno, es un cuadrado, más bien. ¡Fum! 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 No me vayan a cambiar mucho la ubicación del siguiente checkpoint! ¡Oh, ya lo vi! Aquí sí le puedo soltar la chancla bien macizo Cuidado que no se te derrape Aquí le puedo soltar la chancla macizo 1.05 Bueno, ya no conseguí el oro Vamos a ver si la plata 1.20 ¡Ah! ¡Casi el oro! ¿Pero cómo puede ser posible? Casi el oro conseguí Ah, espera Configuraciones Music Volumen Voy a bajar el Music Volumen porque Casi no se escucha el Casi no se escucha el sonido del coche 2, el 2 Vamos a la carrera 2 Start Creo que esta sí la voy a lograr más fácil Porque ya le agarré la onda aquí al changarro, mira Quieto, 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 quieto Más vale No, no es necesario ser el más rápido Digo, o sea, en el sentido de que Soltarle siempre la chancla Sino mejor controlar bien los checkpoints ¿Dónde está el siguiente? Y así Conduces mejor Menos volcaduras Y de esa manera logras un mejor tiempo Mira, todo controlado Que al cabo esta cosa de volada Levanta la velocidad Cámara, cámara, cámara Ahí está, lo veo, lo veo, lo veo ¡Oh, perro! Estoy conduciendo perrón, eh 1.20 para el oro 1.20 para el oro Vamos a soltar la chancla macizo por aquí Quieto, 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 quieto Cámara, cámara, cámara ¡Uy! Cuidado, cuidadito, cuidadito Es para arriba, es para arriba, es para arriba ¡No, no, no, no! No vol, que es no vol, que es no vol Que es no vol, que es no vol Que es 1.20, 1.20 Me quedan 20 segundos No sé exactamente dónde estará la meta Pero puede que esté por aquí cerca Checkpoint, vamos 1.6, 1.6 No veo ni siquiera dónde está la meta ¡Oh! ¡Oh! ¡Conseguí el oro! ¡Sí! ¿Ves que te dije? La clave del éxito no es ir en pura reatiza Sino Más bien Conducir bien Esa es la clave del éxito Conducir bien Mira, aquí por ejemplo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado No volques, no volques Volqué, 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 volqué No pasa nada, no te caigas, no te caigas Acelera, acelera Hay que Hay que recuperar esos segundos perdidos ¿Cómo los vamos a recuperar? ¡Oh! Yo ando por la orilla, no Yo ando por la orilla, no Frena, frena, frena ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena conducción! Aquí está perro, eh Aquí está perro, aquí está perro, 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 perro ¡Oh! Aquí ahora sí ya valió chorizo ¡Oh! ¡Se enderezó, se enderezó! ¡Se enderezó! ¡No, no, 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 no! ¡No volques, no volques, no volques! Ahí ya no vas a frenar No, ya, ahora sí ya Ahora sí ya valió chorizo Hay que resetear Hay que resetear porque Esa ya no se recupera de ninguna manguera ¡Eh, eh! ¡Resete, resete, resete! Espérate No me gustó, no me gustó Vamos, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya lo tengo claro, ya lo tengo claro Freno, derecha Aquí lo tengo claro Freno, 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 izquierda, izquierda Izquierda Si no volcas, vas perfecto Si no volcas, vas perfecto Aquí es a la derecha Derechota, derechota, derechota Eso, 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 eso No aceleres mucho, no aceleres mucho Porque luego rampeas macizo Eso, eso, va puro vuelo Va puro vuelo, va puro vuelo Aquí es como por acá Eso, eso, eso Qué buena conducción Voy por la muralla china Solo, solo le voy dando unos toquecitos al acelerador No mucho, no mucho Y con eso estoy controlando machín Con la pura bajada estoy cogiendo vuelo Suéltale machín la chancla Suéltale machín la chancla ¡Oh! El gol ¡Oh! Por 7 segundos Me rifé, me rifé Siguiente nivel ¡Oh, ya no, hombre! Cállate los ojos Me estoy haciendo una pistola para esto Eh, nomás Fíjate En el primero, por ejemplo Ahí sí me vi bien menso Era el más fácil Y no pude conseguir Ah, en vez de reversa Vámonos Vámonos, vámonos De pura reversa ¡No, no! Voy bien enfierrado Voy bien enfierrado ¡Oh! Se conduce bien chido ¡Eh! Este se cree Este se cree mate Se cree mate Se cree mate Cuando le enseña a Rayo McQueen A conducir de reversa ¡Mira! Se conduce bien chido No es broma No es broma Ve cómo lo conduzco Soy un crack Soy un crack Cámara, cámara, cámara Frena un poco Frena un poco No, no, no te No te le prestes mucho No te le prestes mucho Eh, creo que conduzco mejor De reversa Que de frente No manches ¿Cómo puede ser eso posible? Y pura bajada Yo ni siquiera estoy acelerando Va topado ahí en 73 Probablemente por eso Se conduzca mejor ¿Será que esa es la finish o qué? ¡Ay, ay, ay! Acerra para adelante No, no Pelotudo Pelotudo Esa Ahí debía haber conectado Con Con Checkpoint Ay, esa es la derecha Esa es la derecha Ahí debe 1-9 Espero que esa sea la finish Finish ¡Ah! Conseguí el gol Bueno, amigos Yo por acá dejo esto Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dejar su like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente, amigos Cuídense Chido La vimos Ánimo Bye Êsla 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 Gracias.